Música Como no me van a saludar Si me miran montado en troca de daño De veras que el mundo esta muy mal Te saludan si te miran bien cambiado Mas que quieres amistades que te aprecian Nomás pa' estirar la mano Música En esta vida hay que trabajar Si te quieres dar lujos de vez en cuando Yo me tuve que descarrilar Y de lleno me les metí al contrabando Es muy cierto que hay peligro Pero hoy sobran los billetitos caballos Música Montado en un caballo español Platicando en el rancho con mi compadre Veintitantos años tengo yo Y todito los he vivido a lo grande Me gusta pasearme en yesquice en la playa Nomás para relajarme No me gusta andar de fanfarrón Cuando saco la pistola es pa' jalarle Sencillito para dar el rol No ocupo dejar de saber nada a nadie Si trae prisa de volada se bocita por si Quieren saludarme Hoy le echo una vueltita a mi ama A ella nunca quiero que nada le falte Su bendición es mi prioridad Sus consejos me han ayudado bastante Se acuerda lo que le dije cuando niño Que la saca de adelante Música Me acelera la velocidad Tengo buena práctica para el volante Las cuatriz me gusta remangar Tomándome un botecito de tecate Cuando refleja el azul en su cocina Es porque ya cayó jale Música 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 ¡Gracias!